Lo diferente es que en este caso no hay líderes, no hay una estrategia clara, no hay un objetivo claro, o el objetivo era que cayera. Primero Benarí en Túnez, después Mubarak en Egipto, ahora Gaddafi, pero como que no hay una oposición organizada. Por ejemplo, el partido más importante en Egipto era la hermandad musulmana y no fueron los que lideraron las protestas durante los 18 días ahí en la Plaza de la Liberación. Ahora rápidamente podemos hacer un repaso de los distintos países y lo dejo a Pablo. En Túnez empieza esta chispa con un muchacho de 26 años, el 17 de diciembre, que se llamaba Mohamed Wazizi, que era arquitecto desocupado y estaba vendiendo fruta, con un carrito en la calle, se quema a Lobón, se inmola, se suicida a Lobón, se incendia y ahí empiezan las protestas que terminan con la salida de Benarí, que era un dictador títere de Estados Unidos desde el occidente desde siempre, digamos, y que había llevado el neoliberalismo a sus extremos más aberrantes en Túnez. Por ejemplo, Túnez es un país dentro de todo rico del Magreb y la desocupación es del 35%, según los últimos datos. Ahí lo que está apareciendo es un islamismo, quizás moderado, en combinación, fíjense qué interesante, con el Partido Comunista Obrero de Túnez. El Partido Comunista Obrero no se sabe si van a presentar una alternativa electoral, pero por lo menos en algunos puntos básicos. Después, eso pasa a Egipto, que es el país más importante, por población, por tradición, por historia, por todo, 82 millones de habitantes, bueno, el canal de Suez, la influencia, la historia, la República Árabe Unida, ustedes se acuerdan, con Siria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo presentó Occidente al tema de Egipto? Me hizo acordar a cómo criticaban los periodistas argentinos al menemismo, ¿no? Solamente se le criticaba la corrupción, como si un menemismo... De hecho, bueno, después vino la alianza, con la misma impronta económica, social, política, pero la bandera de la honestidad, y bueno, sabemos lo que fue. Pero, digamos, el mensaje, cuando se hace tanto énfasis en la corrupción, es claramente, digamos, tergiversador y ocultador. Quiere decir que eso mismo, sin corrupción, sería bueno. Un menemismo sin corrupción hubiera sido bueno. No se critica, en esencia o de fondo, el neoliberalismo ni las condiciones injustas de la economía. Lo mismo en Egipto, exactamente lo mismo. Y la demonización de los hermanos musulmanes. Y se pone como... Se sigue poniendo como ejemplo, tanto en Egipto como en Túnez, la vía turca, ¿no? Que Turquía es un ejemplo de islamismo moderado, porque Turquía hace ocho años gobierna el partido islámico moderado, pero también ahí es una tergiversación total y absurda y perversa, porque Turquía debe ser uno de los países que más viola los derechos humanos hoy. Hoy sigue violando los derechos humanos de las minorías, de los kurdos, y además sigue negando el genocidio armenio, que fue entre 1915 y 1923 y que se cobró un millón y medio de vidas. Y que Turquía es la descendiente y la heredera legal y jurídica del Imperio Otomano. O sea que es, la verdad, agarrante y vergonzoso como los líderes occidentales y los medios de comunicación siguen poniendo a Turquía como un ejemplo en contraposición de Irán, que supuestamente es el demonio islámico, ¿no es cierto? Llegamos a Libia como para ir cerrando. Ustedes saben más bueno de la historia. En 1902 se invada a Italia, en la Segunda Guerra Mundial se producen las últimas batallas, después no sabe qué hacer, las potencias coloniales, y recién en 1951 se le da la independencia del primer país de África en obtener la independencia con el rey Idris. Y en el 69 el coronel Gaddafi de 27 años desplaza al rey y bueno, y encabeza una revolución, él le llama de la República Yamairía, que sería como República de las Masas o de Masas. Pero se podría decir que era socialista, panarabista, siguiendo un poco el rumbo también de Nasser. Siempre fue anticomunista, pero también antiimperialista Gaddafi, siempre. Y bueno, fue como una referencia de muchos movimientos revolucionarios en el mundo. Siempre se llevó bien con Cuba. Y bueno, después vino la década de los 70 con el atentado al avión de Panamá en Escocia, con el atentado en ese bar de Berlín, por los cuales lo acusaron directamente a Gaddafi. En el 86 Estados Unidos bombardea a Trípoli y bombardea la Casa de Gobierno y le mata una hijita, una hijita adoptiva a Gaddafi de tres años. Por eso el otro día, en uno de los primeros discursos, lo dio en ese lugar, en esa Casa de Gobierno, que se mantiene en ruinas, como recuerdo de aquel bombardeo. Y después de las Torres Gemelas, en el 2001 y sobre todo después del 2003, da un cambio total. Gaddafi y se transforma. De ser el enemigo número uno de Occidente, se transforma en el aliado número uno de Occidente. Abre las puertas de Libia a todas las multinacionales de petróleo. Llega la Red Sol española, la ENI de Italia, la British Petroleum, la Total de Francia, la ON de Austria, todas esas principales, principalmente europeas, se instalan, privatiza muchos sectores. Y bueno, él también empieza a invertir afuera. Además, él dice que es un aliado principal en la lucha contra el terrorismo de George W. Bebus, el hijo, y que su enemigo también es Al-Qaeda. Él lo dice y bueno, de ahí le abren las puertas en Occidente y además lo arman. Por ejemplo, España le da, en 2007 le vendió 1.500 millones de euros en armas. Esas armas que, por lo que dice por ejemplo el diario El País de Madrid o el ABC o El Mundo, con las cuales Gaddafi está masacrando a su pueblo, son vendidas por España. No solo por España, sino por varios países, pero España principalmente. Tenía para los próximos años previsto un contrato de 12.000 millones de euros en armas para Gaddafi. Es el octavo país en reservas de petróleo del mundo. Tendría petróleo para hacer la corte y no dar tantas cifras para 73 años si sigue produciendo como hoy. El 90% lo destina a Europa. Es el principal proveedor de petróleo de Italia. Y algunos datos muy elocuentes. Bueno, el primer socio es Italia, el primer socio económico. El segundo es Alemania. Y algunos datos muy elocuentes. Por ejemplo, en los últimos dos años Berlusconi fue 8 veces a visitarlo a Gaddafi. Y Gaddafi fue 4 veces a visitarlo a Berlusconi a Roma. Entre esas veces participaron y compartieron alguna de las orgías típicas de Berlusconi, ¿no es cierto? Fueron compañeros de juerga. Pero otros datos. Es el tipo inversor privado en la bolsa de Milán, Libia, hoy. De hecho, el martes de la semana pasada ocurrió un caso que no tiene parangón en la historia. Cerró de golpe la bolsa de Milán durante 6 horas, toda la mañana. Imagínense con el nerviosismo y la histeria que tienen los brokers y los corredores de las bolsas. Esta timba financiera de la que hablábamos antes, ¿no? Nadie sabía por qué. La versión oficial fue que había un desperfecto técnico, pero nadie decía cuál era. En realidad, había un pánico de que ese día cayera Gaddafi y por eso estaba cerrado. Porque no se sabía qué iba a pasar con las acciones, con los títulos de las compañías que tienen capital libio, ¿no es cierto? Por un lado, las inversiones de Europa en Libia. Por otro lado, las inversiones de Libia en Europa. Por ejemplo, ese es el dueño, Libia es el dueño o la dueña, del 5% de la banca de Roma, del 7,5% de la Juventus, del club de fútbol, Juventus. Del 2% de la Fiat. ¿Saben lo que es tener el 2% de la Fiat? Del 1% del gigante energético que se llama ENI, que es uno de los principales del mundo. Del 7,5% de Unicredit, que es el principal banco de Italia, que a la vez es el mayor accionista del Banco de Italia, que a la vez tiene el 12,5% del Banco Central Europeo. O sea que, digamos, Libia es accionista del Banco Central Europeo a través del Banco de Italia y todo eso. Además, lo último que se conoció ahora, mientras el mismo día que la Unión Europea estaba condenando a Gaddafi por las supuestas violaciones a los derechos humanos, se conocía, por ejemplo, que Libia también había comprado el 2% de la empresa Finmecánica. ¿Saben lo que es Finmecánica? Es el octavo vendedor de armas del mundo y uno de los principales proveedores del Pentágono. Y además de equipamiento aeroespacial. O sea, ahí también está metido Libia. Entonces, lo que quiero decir, Libia, por ejemplo, tiene la Libia Investment Authority, un fondo de inversión que tiene 65.000 millones de euros dispuestos a invertirse ahí donde haya más beneficios. O sea, con esto quiero decir dos cosas. Primero, que no nos confundamos. Gaddafi no es el líder revolucionario de los años 60, 70 y 80. Gaddafi es esto. Es el que está metido en el poder financiero internacional hoy. Y por otra parte, lo importante que es y el terror que tiene el mundo occidental y sobre todo Europa, de qué pueda pasar en Libia por las inversiones y negocios cruzados que tiene el mundo occidental en Libia y que tiene Libia en Europa principalmente. ¿Qué pasa si mañana dicen, bueno, listo, se fue Gaddafi y se fue igual que Mubarak o igual que Ben Ali, agarró un avión y se fue? ¿Quién maneja todo eso? ¿Quién es el nuevo dueño o el Estado? Además, el peligro de la desintegración del Estado porque es un Estado que fue casi creado por Gaddafi. Si bien ya con el rey Idris se había conformado, pero Gaddafi lo refuerza, le da mejores condiciones de vida a la gente, hace muchas medidas progresistas en las primeras décadas de su gobierno y es un Estado conformado por tribus principalmente. No hay una institucionalidad como en otros lados. Quizás sea su institucionalidad distinta, culturalmente distinta, pero el terror sigue campando por Europa y por Estados Unidos de quién se va a hacer cargo de esa inmensa riqueza que además es para poca población porque son 5 millones de personas nada más. Y por último, para graficar también que Gaddafi no es más el líder revolucionario, aquel que incluso sostenía la lucha de los palestinos en los territorios ocupados, etcétera, etcétera. Las últimas declaraciones son terribles. Dice Gaddafi textualmente diciendo que, bueno, que él había reprimido porque incluso los israelíes cuando entraron en Gaza lo hicieron con tanques para luchar contra los extremistas. Los extremistas son los jamás y también los civiles de Gaza. Somos un socio importante de Occidente en la lucha contra Al Qaeda, pero también en la seguridad del Mediterráneo. Hay millones de negros esperando para cruzar a Francia o Italia, porque eso también es una de las tareas sucias que viene cumpliendo Gaddafi en los últimos 8 o 10 años, de patrullar las costas y reprimir severamente a los inmigrantes subsaharianos que llegan ahí, igual que lo hace el rey de Marruecos o igual que lo hacen casi todos los países del Magreb, ¿no es cierto? Palestina también. También se vienen las olas de protesta, sobre todo a partir de los Wikileaks, los papeles estos de Wikileaks que a veces mascararon las actividades, digamos, las últimas actitudes de Al-Fatah, digamos, del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que habían querido hace un año simplemente entregarle a Israel la totalidad de Jerusalén, ¿no? Cuando el Jerusalén Este es una de las reivindicaciones principales de los palestinos, pero además de entregarle todo Jerusalén a Israel, habían transado, habían negociado la posibilidad, una locura de ciencia ficción realmente, de que los exiliados, los refugiados palestinos, que están refugiados en distintos países desde el fines de los 40, del 47, del 48, se los agarrara todo y se los mandara a la Patagonia, tanto a Argentina como a Chile. Eso no lo pudieron desmentir los gobernantes de Cisjordania. Entonces en Cisjordania también empieza a haber una ola de descontento, de hecho tuvo que llamar a elecciones a Abu Mazen, el primer ministro, que tuvo que llamar a elecciones, que no había elecciones desde hace dos años, que su mandato ya se venció en el 2008. ¿Cómo lo presentó Occidente al tema de Egipto? Me hizo acordar a cómo criticaban los periodistas argentinos al menemismo, ¿no? Solamente se le criticaba la corrupción, como si un menemismo... De hecho, bueno, después vino la alianza con la misma impronta económica, social, política, pero la bandera de la honestidad y, bueno, sabemos lo que fue. Pero, digamos, el mensaje cuando se hace tanto énfasis en la corrupción es claramente... Ahora rápidamente podemos hacer un repaso de los distintos países y lo dejo a Pablo. En Túnez empieza esta chispa con un muchacho de 26 años, el 17 de diciembre, que se llamaba Mohammed Wazizi, que era arquitecto desocupado y estaba vendiendo fruta, con un carrito en la calle, se quema a Lobon, se inmola, se suicida a Lobonzo, se incendia y ahí empiezan las protestas que terminan con la salida de Ben Ali, que era un dictador títere de Estados Unidos desde occidente, partido en Nahá, de Rashid Ghanoushi. Están trabajando juntos para... Bueno, no se sabe si van a presentar una alternativa electoral, pero por lo menos en algunos puntos básicos. Después eso pasa a Egipto, que es el país más importante, por población, por tradición, por historia, por todo. 82 millones de habitantes, bueno, el canal de Suez, la influencia, la historia, la República Arabia Unida, ustedes se acuerdan, con Siria, etcétera, etcétera. Lo diferente es que en este caso no hay líderes, no hay una estrategia clara, no hay un objetivo claro, o el objetivo era que cayeran. Primero Ben Ali en Túnez, después Mubarak en Egipto, ahora Gaddafi, pero como que no hay una oposición organizada. Por ejemplo, el partido más importante en Egipto es la hermandad musulmana y no fueron los que lideraron las protestas durante los 18 días ahí en la plaza de la liberación, desde siempre, digamos, y que había llevado el neoliberalismo a sus extremos más aberrantes en Túnez. Por ejemplo, Túnez es un país dentro de todo rico del Magreb y la desocupación es del 35%, según los últimos datos. Ahí lo que está apareciendo es un islamismo, quizás moderado, en combinación, fíjense qué interesante, con el Partido Comunista Obrero de Túnez. El Partido Comunista Obrero de Túnez y el...